¡Muy buenas noches, señor Gil! Buenas noches, fascineroso. ¡Joder, qué ganas tenía de volver a la tele! Este mundillo es lo que más me ha gustado a mí siempre. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? ¿O qué? ¡Venga, que salgan las chavalas en bikini! ¡Vamos! No, no, señor Gil, no se lo va a creer, pero esto ha cambiado mucho desde que usted se fue. Curiosamente, su programa probablemente no se podría volver a hacer, pero su programa político estaría de total actualidad. En fin, muchas gracias por recibirnos aquí en el otro barrio. Pero vamos a ver, ¿de verdad voy a salir en la tele sin un himno? ¿Sin unas vedetes? ¿Sin una triste mariscada? ¡Hombre, vamos a ver, esto hay que arreglarlo! ¿Qué va a hacer? ¿Cuánto necesita, chaval? ¡Venga! No, 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 de ninguna manera, no, no, de verdad, no puedo recibir dinero. No puedo recibir concretamente de políticos, ni de empresarios corruptos, ni de desconvictos, ni de personas que sean piscis. Y usted me va a perdonar, pero resulta que es piscis. En fin, pero vayamos un poquito al gano, porque si no me voy a quedar como los jueces, cuando usted se marchó con muchas preguntas por hacerle. Bueno, vamos a ver, los jueces, no me toques ese tema porque son muy majos, ¿verdad? Mira, si no lo quieres tú, se los das a ellos, ¿eh? No, no, no. A ver si pueden incordiar un poco al babioso de Julián Muñoz. Pero, ¿a Julián Muñoz por qué? Con lo buena persona que era. Si incluso sacaba la basura él mismo. En fin, de todas maneras, es verdad que durante su mandato al frente del Ayuntamiento de Marbella, aquello funcionaba más como una mafia que como un consistorio. A ver, una mafia, una mafia, no. Sí que éramos una gran familia que se quería, se ayudaba y se forraba. Pero vamos, una mafia, para que sea mafia, el crimen tiene que ser organizado. Y aquello era un sin Dios. Pero vamos, que todos vivíamos muy felices. Ah, Marbella sí que era el paraíso y no el tugurio este en el que estoy ahora. ¿Se puede creer que aquí no hay suelo urbanizable? O sea, llevo 20 años y no he podido construir ni un triste edificio. No, 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 mejor que no construya nada, que ya tuvo usted suficientes problemas. ¿Pero de qué hablas tú, cantamañanas? Yo no he venido a la tele a que me insulten. He venido a insultar yo, ¿me entiendes? Bueno, vale, vale, no se ponga usted así, no se ofenda, pero... En fin, después de la desgracia aquella de Los Ángeles de San Rafael, pues tuvo usted muchísimos problemas. Y además, aunque solo estuvo un año y pico en prisión, francamente. Dígame la verdad, ¿cómo consiguió que Franco le diera enseguida el indulto? A ver, es que yo tenía mis contactos. De hecho, se podría decir que el de Franco fue el único régimen con el que he estado a gusto en mi vida. Sí, claro, por eso se vino usted aquí a Marbella, claro, para estar todo el día aquí cara al sol, ¿no? Ey, 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 te voy a decir una cosa, Tolili. No te equivoques, ¿eh? Yo no soy ni rojo, ni facha, ni nada. Mira, mis tres grandes ídolos siempre han sido Franco, Jesucristo y el Che Guevara. Vaya. Yo era de centro. Y un par de veces de centro penitenciario. Bueno, pues nada. Yo siempre fui un tío tolerante con todos, con los de izquierdas, con los de derecha, con los blancos, con los negros. Pero si ya lo dije en vida unas cuantas veces. You black, me white. If you black, black, color is no problem. Es mí, sí. Especialmente a la hora de hablar de dinero. Lo mismo me daba blanco que negro. No, no, sí, señor Gil, ya sabíamos todos que usted no hacía ascos a la hora de llevárselo crudo. Pero progre, progre, no, usted no era. Dale, perico, el torno. Pero que no, hombre, que yo nunca he tenido ideología. Que yo me metía político a mejorar el bienestar. El mío, concretamente. Allí en Marbella había hueco para todo el mundo. Sabes, los moros, los guiris, los mariquitiquis. El que quería caballo, pues a caballo. Y el que quería yegua, pues yegua. Lo importante es que yo cobrara por construir la cuadra. ¿Me entiendes? Y vamos a dejar de hablar de política que me estoy aburriendo. A ver, ¿qué tal va mi Alieti? Pues bueno, ya que lo dice bien. Va mejor incluso que en sus tiempos. Está siempre en los primeros puestos de la liga. Ha llegado un par de veces a la final de la Champions. Eso sí, el dueño sigue siendo Gil. Aunque bueno, vendieron una parte a los chinos, otra a los israelíes. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Chinos? ¿Israelitas? ¿En mi Alieti? Pero bueno, mire, si es que uno de verdad no puede morirse tranquilo y delegar. Sabía yo que no era buena idea dejárselo todo a mi hijo. Tendría que haber seguido mi primer impulso y haberle dejado al club a mi caballo imperioso. Bueno, tú no sabes lo que me costó muchísimo enseñarle a decir Alieti. Bueno, tampoco sería tan raro tener un caballo como presidente. Ya tuvieron de segundo entrenador al mono. Mira, fascineroso, mira, fascineroso. Te voy a confesar algo y te vas a quedar alucinado. Bueno, yo en realidad el fútbol, en el fútbol no tenía ni puñetera idea. Mi entrenador favorito era Javier Clemente porque jugaba a lo que de verdad me gusta a mí, que es el pelotazo. Y a mí no me hace falta ni balón. Mira, yo cuando iba al Calderón no veía un campo de fútbol. Yo veía 6.000 metros cuadrados urbanizables. Y lo clavé. Me han soplado que allí ahora hay un mar de grúas. Vamos, que soy un crack y tal y tal. Por cierto, ahora que está usted allí en el otro barrio veo que va un poquito más discreto de vestimenta. Ya no enseña el ombligo como iba antes cuando estaba en vida. Bueno, es que aquí todos son unos hiesos y me miran mal. Lo que yo estaba pensando es que el cielo era como Marbella y esto es más soso que Suiza. Peor. Aquí no hay cuentas en B. Me gusta más el infierno porque me recuerda al Atleti cuando bajamos a segunda. Bueno, de hecho te voy a decir otra exclusiva. Acabo de comprar un equipo de fútbol. El Inter de Satán. Tenemos un tridente buenísimo. Y además también tenemos un Calderón. Aunque allí eso es lo que usamos para hervir a la gente. Bueno, señor Rick, pues ya no le robo más tiempo, aunque serían 100 años de perdón. En fin, vaya usted con Dios o con Satán o con quien quiera que sea que tenga juicio ahora. Toma, anda. Toma, que te lo has ganado. No, 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 no. Hombre. Bueno, eh...